Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Aragón y hoy aquí en su canal Soluciones Ferreteras vamos a hablar sobre los diferentes tipos de láminas de zinc para techo que tenemos disponibles Las láminas de zinc para techo las podemos dividir en dos grandes grupos el primero son las láminas onduladas galvanizadas y el segundo las láminas galvanizadas esmaltadas el primer grupo las láminas onduladas galvanizadas son las que mayoritariamente utilizamos en nuestros hogares o incluso en nuestros comercios esta tiene un ancho de 81 centímetros y la podemos encontrar en longitudes desde metro 83 hasta 3.66 metros podemos conseguirla en mayores longitudes bajo pedido especial ahora bien, esta lámina usualmente la encontramos en dos calibres en calibre número 28 y en calibre número 26 ¿qué es esto del calibre? esto nos indica el espesor que tiene la lámina el número entre más bajo sea nos indica que la lámina es más gruesa por ejemplo, 26 es un calibre mayor a 28 y 24 mayor que 26 y así sucesivamente estas láminas como mencionamos se manejan mayoritariamente en estos dos calibres luego contamos con la otra lámina la esmaltada esta tiene un ancho de metro con 6 centímetros e igual la podemos encontrar en longitudes desde metro 83 hasta 3.66 metros es importante mencionar que el canal de esta lámina es diferente, es una lámina rectangular además, esta lámina cuenta con una protección en su superficie, una pintura, un esmaltado que le da una vida útil muchísimo más larga que la lámina ondulada galvanizada para zonas como estas, en donde estamos expuestos a un ambiente cargado de sal debido a la cercanía de la costa esta lámina es idónea, es una inversión para su hogar o para su comercio que le va a durar muchísimo más tiempo aquí en Ferremundo, manejamos varias marcas de láminas y le damos varias opciones a nuestros clientes desde la más popular, marca Metalco también tenemos marca Ternium y marca Flix y marca Masaka cada una tiene un rango de precio diferente entonces, si usted anda buscando la mejor opción para invertir en láminas de zinc para techo visítenos, aquí encontrará la mejor que se ajuste a su presupuesto y una inversión para mucho tiempo recuerde, si tiene una proforma o un precio menor aquí en Ferremundo se lo podemos mejorar si quieres más soluciones ferreteras como estas síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram también, contamos con un nuevo canal en Youtube síguenos, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.